mucha fuerza de la información, le pido al equipo que nos grave, porque fíjese que la muy arrogante Anabel Hernández le dijo a Carmen Naristegui que usted que nos ve y que nos escucha es una carrea. Y le digo usted que nos ve y que nos escucha porque se reportó con nosotros durante esta audiencia de sentencia al narcotraficante Genaro García Luna, la semana pasada en la corte del distrito este de Nueva York. Mire, según Anabel Hernández la gente que la cuestionó y criticó tras la sentencia del narcotraficante Genaro García Luna, 38 años de prisión, fueron puros enviados de Morena. Pero antes de que escuchemos a Anabel Hernández, vamos a ver y escuchar efectivamente a esta gente que cuestionó a Anabel Hernández ahí a las afueras de la corte del distrito este de Nueva York cómo fue que se dio este encuentro, encuentro que efectivamente pues fue tenso pero nunca violento, para después escuchar ahí cómo es que Anabel Hernández le dice a Carmen Aristegui que usted que nos ve y que nos escucha es un acarreado. ... de Anabel, chismosa, chismosa, traidora, traidora de México, traidora, traidora, traidora de México, traidora, 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 traidora Bueno, pues así como Pedro Ferriz Cijar, que aseguraba que a los migrantes que van ahí a cuestionar a personajes como Jorge Ramos, que durante las visitas que tuvo en su momento el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron ahí a apoyarle, que mire, nosotros conocimos en muchas de estas. Según Pedro Ferriz Cijar, este degenerado aseguraba que eran gente pagada. Lo mismo, lo mismo dice Anabel Hernández, al mismo nivel están. Anabel Hernández y Pedro Ferriz Cijar, dice Anabel Hernández que estos son enviados de Morena, acarreados de Morena. Así se lo dijo a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, bueno, pues nada más escuchó, ¿no? No hizo ningún tipo de cuestionamiento ni nada. No escuchaste. Y bueno, pues muchos temas de los cuales hablar, pero esa circunstancia vivida por ti ahí a las afueras de la Corte de Nueva York con motivo de tu presencia para estar en la sentencia de García Luna es muy preocupante, además de indignante. Anabel, buenos días y bienvenida. Querida Carmen, buenos días y buenos días al auditorio. Te agradezco muchísimo las palabras de solidaridad. Ya no pude entrar el viernes porque mi avión llegó un poco más tarde y ya no pude tener el teléfono a la mano para poder contestarte. De una discusión a la auditorio y a la compañera Maridalia, por supuesto. Después escuché ya tu mensaje y te agradezco muchísimo. Para mí era importante, Carmen, es importante explicar realmente qué fue lo que sucedió en Nueva York porque justamente entra dentro de este clima de violencia extremo, no solo contra periodistas sino contra defensores de derechos humanos como es lo que está pasando en este momento en Chiapas con el padre Marcelo. Quisiera antes que todo decir que todo se trató de un montaje, de un circo, de una escena orquestada y planificada. Estoy tratando de indagar quién fue el planificador que pasó en Nueva York. Se trató de un pequeño grupo, diría yo, de fanáticos de utilería, de más bien porros, personas con actitud porril que en realidad no tenía ningún tipo de pregunta específica, no tenía ningún tipo de información clara, no tenía ningún tipo de pregunta articulada que formularme. Yo cuando estaba saliendo de la corte, justamente estaba yo saliendo de la corte, había ocurrido ya la sentencia contra García Luna, que para mí es un triunfo del periodismo. Realmente estaba yo, dijéramos, no creo en la venganza, creo en la justicia y creo que esos 38 años que se le dieron a García Luna hace justicia a muchas víctimas y entre esas víctimas a mí porque ese jefe policíaco intentó asesinarme, orquestó un complot para asesinarme después del libro de los señores del narco que es una historia bastante conocida en México. Salgo de la corte y me encuentro a estos gritos. Huele pausa, huele pausa, dos pausas que fíjense cómo es el amor a uno mismo, ¿no? Cómo la arrogancia destruye muchas personalidades. Siempre que Annabelle Hernández da algún statement, alguna declaración ante los medios de comunicación, se tiene que echar porracha de ella misma, ¿no? O sea, siempre es así de, fíjese, ¿no? Pero en aquel entonces, hace algunos años, cuando aseguró en una fea del libro que López Obrador no tenía algún tipo de vínculo con el crimen organizado y que ella no se lo había encontrado antes, ¿no? Antes de que hubiera un desencuentro entre estos dos personajes. Salió en su momento decir que Annabelle Hernández, yo soy la gran periodista de México, yo me dedico a las investigaciones y con mis grandes investigaciones, bla, bla, bla. O sea, siempre, 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 se tiene que, pues, resaltar a ella misma, ¿no? Siempre tiene que haber ahí un amor desmedido hacia su propia persona. Y ahorita lo acaba de escuchar usted, ¿no? Una investigación ampliamente conocida, no sé dónde, no sé cuánto, bla, 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 no sé qué, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Saludo con mucho gusto a Miguel Calderón que nos manda 10 dólares y saludos Toño y Don David. Un saludo para todo el equipo de Sin Censura. Ahora podrían cantar, poner a cantar a Don David las mañanitas para mi pareja que es fan y seguidor de Sin Censura. En unos momentos más, mucho gusto, querido Miguel. Se lo voy a pedir a Don David. El querido Pablo Aldaco le mandó muchos saludos. Manda mil pesos argentinos y dice buenos días desde Buenos Aires, Toño y Sin Censura. Gracias al queridísimo Pablo. Saludotes hasta allá, hasta Buenos Aires. Pero bueno, sigamos escuchando a la muy arrogante Annabelle Hernández asegurar que, pues, una bola de acarreados que ella va a investigar. Y su investigar es difamar, ¿no? O sea, su investigar, el investigar para Annabelle Hernández es simple y sencillamente decir yo soy la gran periodista y como yo soy la gran periodista voy a acusar a este grupo de paisanos de ser, no sé, acarreados de morena es lo que dice, ¿no? Se le dieron a García Luna, hace justicia a muchas víctimas y entre esas víctimas a mí porque ese jefe policíaco intentó asesinarme, orquesta un complot para asesinarme después del libro de los señores del narco, que es una historia bastante conocida en México. Salgo de la corte y me encuentro a estos gritos que realmente estaba yo tratando de comunicarme con el productor de mi podcast porque se estaba haciendo tarde y él tenía ya que comenzar a hacer los últimos cambios y no, y comienzo a escuchar estos gritos y realmente hubo un punto, y cualquiera que ve el video lo podrá ver, que me giro, me detengo, me giro para preguntar, bueno, ¿hay alguien que tenga algo articulado, algo inteligente, algo específico que señalar, que preguntar? Pausa, 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 no vimos eso en las imágenes, vimos que hacía muecas, yo sé que Don David a lo mejor esto es un escollo en cuanto a la tecnología que tenemos aquí en Sin Censura, ¿me podría dejar pausado este video para que podamos mostrarle a la gente las muecas que hacía Anabel Hernández, unas caras que hacía ahí, las risas y etcétera que tenía, las caras que le hacía a la gente, la burla que tenía, yo no vi que les preguntara que si tenían algo articulado que decir, y lo tienen, nosotros hemos entrevistado muchas veces a nuestros paisanos en este tipo de incidentes históricos y tienen mucho que decir, mucho que comentar, mucho que cuestionar, se pudo haber dado un debate ahí perfectamente, pero esta es discriminación, esto es decir, ustedes son unos estúpidos, yo no, yo soy la gran Anabel Hernández, esto es discriminación, es discriminación en contra de los paisanos acá en los Estados Unidos, es decir, ustedes no saben, son ignorantes, muy al estilo los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, muy a ese estilo. Sigamos escuchando, Anabel, porque yo no vi en esas imágenes que le está mostrando Don David, no lo escuchamos, que Anabel les dijera, ¿tienen algo articulado que decir? ¿Quieren debatir sobre algo? Yo creo que tenían muchas cosas que decirle y pudo debatir, pero pues ella se puso a hacer muecas, a hablar por teléfono. Articulado, algo inteligente, algo específico que señalar, que preguntar y pues ante el vacío, ante no encontrar nada específico que la gente pudiera plantear, continúe mi camino hacia el hotel. Bueno, pues ahí está, ¿no? Qué infamia, ¿no? Qué infamia, qué terrible. Bueno, evidentemente ahora Anabel Hernández podrá ser parte de los principales estudios y programas, programuchos de la Caja Idiota, y en esto pues me refiero a la televisión y la radio, pero pues de eso a que su credibilidad se mantenga, usted seguirá comprando los libros de Anabel Hernández. ¿Cómo se vendió? El último libro, este que sacó a un mes de las elecciones, un par de meses me parece, de las elecciones en el que sin ningún tipo de prueba o rigor periodístico, se puso ahí a difamar a López Obrador. ¿Se vendió bien? ¿Le está yendo muy bien a Anabel Hernández en estos momentos? 6 de la mañana con 22 minutos, hora del centro de México, 7 de la mañana con 22 minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos ya aquí en la primera edición de Sin Censura, previo a la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Chimo. Vamos a más información.